Duarte y Karime Macías usaron prestanombres Ciudad de México. Hasta el momento autoridades han ubicado más de 90 viviendas de Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, y su esposa, Karime Macías. Según Reforma, al analizar indagatorias de la Procuraduría General de la República de la Procuraduría de Veracruz y la Fiscalía Estatal, se contabilizaron más de 40 propiedades en México y más de 50 en Florida, Texas, Arizona, Nueva York y España, así como departamentos en Bilbao y Madrid con un valor de más de 5 millones de euros. Por medio de prestanombres, la pareja adquirió propiedades en Woodlands, Montgomery, en Texas, en Houston, en Scotale, Arizona, y cinco tiempos compartidos en el Hotel ST. Regis, de Nueva York, las autoridades además ubicaron 23 departamentos en Florida, comercios y casas en Miami, y 18 más en Homestead, Florida City, Cutler Bay y Coral Gables. En México cuentan con 21 terrenos en Campeche, cinco departamentos en Cancún, cuatro viviendas en Ixtapa, cuatro casas en Boca del Río, algunas más en Valle de Bravo, y en Ciudad de México, dos departamentos en Polanco, un edificio en Lomas de Chapultepec, y tres departamentos en un fraccionamiento en Bosques de Santa Fe. Político, 1010 José Juan Janeiro Rodríguez, operador financiero de los Duarte, quien ahora es un testigo de la PGR, ha dado información sobre el manejo de recursos, y las compras de propiedades con operaciones bancarias por 1.390 millones de pesos. ¡Suscríbete al canal!